Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto al existente. La tecnología es solamente uno de los tres factores que hace transformación digital. Los otros dos, el modelo de negocios y el más importante es el talento. Sí escucharon mucho de tecnología hoy, pero de lo que más escucharon es de seres humanos que necesitan a otros seres humanos para llevarnos a ese otro lugar que necesitamos llegar y necesitamos llegar juntos.